Amigos, amigas, amigues, qué gusto poder saludarles. Bienvenides a una nueva emisión de EYE, el programa de lenguaje inclusivo del sistema michoacano de radio y televisión. El día de hoy nos acompaña Diego Hernández, el ex coordinador estatal de los trabajos de la doctora Claudia Sheinbaum, que como bien sabemos, se está postulando para la Coordinación Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación y Diego trabaja acá en Michoacán en este esfuerzo. Diego, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Paco Poncho. Saludos a todas, a todos y a todes en el auditorio y pues para hablarles un poquito cómo vamos. Ya estamos a unos cuantos días de acabar esta primera etapa del proceso y pues sobre todo estamos muy animados, animadas y animades de que va por muy buen rumbo y que ya faltan unos días para que se oficialice lo que todes creemos que va a pasar, que tendremos mujer coordinadora de la Cuarta Transformación. Por primera vez en la historia, Diego, esto ha implicado pues un esfuerzo titánico, no solamente pues a nivel territorial, sino a nivel ideológico. Entrar en las conciencias de la sociedad respecto al liderazgo de una mujer, ¿ha sido complicado? Ha sido complicado en un inicio, sin embargo yo creo que ya se han ido quitando muchos sesgos en ese sentido, ¿no? Sobre todo recuerdo el año pasado cuando recién empezábamos a ir casa por casa para difundir los logros de la doctora Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la ciudad, más allá de ella como mujer por el tema de género, difundirla por lo que ha sido como gobernante, ¿no? Que ha sido una persona que ha llevado muy bien o que llevó en su momento muy bien las riendas del país y fortalecer esa situación para nosotros era fundamental, ¿no? Porque insisto, más allá de un tema de género es un tema de capacidad el que se tiene. En las calles lo veíamos que había cierta renuencia de ciertos grupos sociales, sin embargo pues cada vez a mí me sorprende más como pues el pueblo ya en estos recorridos casa por casa pues te comentan, ¿no? Que por supuesto que ya es tiempo de las mujeres, que es tiempo de que llegue una mujer y hay mujeres en las presidencias municipales, mujeres en las diputaciones locales, federales, en el Senado, mujeres gobernadoras y por supuesto ¿por qué no pensar que tengamos esta oportunidad de tener a la primera mujer en la historia como presidenta de la república? Es además la doctora Claudia Sheinbaum la primer jefa de gobierno en la Ciudad de México electa. Así es. Esto sin lugar a dudas implicó un cambio de paradigma en la ciudad. Sí, claro, al final la Ciudad de México ha sido punta de lanza desde hace muchísimos años para el progresismo, no solamente en México, sino en toda América Latina y me atrevería a decir que incluso en muchas partes del mundo, ¿no? Programas que se crearon en la Ciudad de México que ahora ya los vemos implementados en muchos lugares a nivel mundial y que por supuesto esta tendencia de que cada vez hay más mujeres que empiezan a ganar las elecciones en Latinoamérica principalmente, pues ya abre una puerta más para que lo pueda lograr la doctora Claudia Sheinbaum. En su momento fue Vilma Rousseff en Brasil, fue Cristina Fernández en Argentina, ahora está Luisa por ganar en Ecuador, ganó esta primera vuelta, viene la segunda en octubre y seguramente será la gran triunfadora. En Honduras gobierna una mujer, en Chile ya gobernó Bachelet, es decir, ya es un campo muy amplio. Vamos tarde, vamos un poquito tarde, pero seguros. También en su momento con Andrés Manuel López Obrador, cuando vino toda esta vorágine de los gobiernos progresistas en toda América Latina, que no lo pudimos consolidar en México, no porque no hubiera querido o no hubiera sido la voluntad del pueblo, sino por el fraude electoral que nos hicieron en 2006, ¿no? Este fraude con el que llega Calderón de forma espuria a la presidencia de la república e hizo que retrasáramos un poquito, ¿no? Pero yo creo que todo llegó a su tiempo, todo llegó a su momento, ahora tenemos unos cimientos muy fuertes de este movimiento de transformación, este pensamiento que se queda creando a nivel internacional y que ya incluso empieza a ser estudiado hasta en universidades de Europa, del humanismo mexicano y de este proceso de transición que se ha tenido de ir cortando con el neoliberalismo y abriendo hacia una visión más amplia de lo que debiera ser el mundo, ¿no? Otra forma y otra visión de cómo ver el mundo viene de la mano con que también veamos que las mujeres tienen esa capacidad, incluso yo diría en muchas cuestiones, más capacidad que los hombres para tomar decisiones, para administrar recursos, para tener esta sensibilidad humana, ¿no? Del por qué trabajar del lado del pueblo. Sí, oye digo, nos ha tocado, a la doctora invariablemente le tocó esa situación de las marchas feministas en Ciudad de México y generó políticas en favor de la mujer y este proyecto que de alguna manera se fue generando con el tema de los senderos seguros, por ejemplo, ¿no? Que la demanda principal de estos movimientos pues ha sido justo el de la violencia. Vemos además en las cifras una reducción notable durante su gestión en la incidencia de delitos, sobre todo de alto impacto. Claro, o sea, en los términos de los cuatro años y medio, casi cinco que tuvo de gestión al frente del gobierno de la ciudad, se redujeron en 58% los delitos de alto impacto. Eso es algo nunca histórico en la ciudad y sobre todo a nivel nacional. Eso es parte de lo que hemos ido difundiendo, ¿no? Sabemos que una de las cuestiones que todavía siguen muchísimo más sentidas en todo el país pues es el tema de la inseguridad y que esto viene pues no de un proceso de ahorita estos cuatro años, viene desde el invento y la locura que tuvo Calderón para garantizar pues o tratar de tener esta legitimidad que no tuvo en las urnas de echarse en la guerra contra el crimen organizado, pegarle al avispero sin pies ni cabeza, ¿no? En una guerra sin sentido que provocó lo que estamos viviendo ahorita en esos términos de inseguridad. Sin embargo, en la ciudad se ha ido logrando reducir en parte a todo el esquema de protección social que también traemos heredado desde que López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Regresó lo bueno. Regresó lo bueno. Que se había empezado a trabajar en la Ciudad de México. Sí, porque incluso en el sexenio pasado que estuvo Mancera, este, que hay muchos en la ciudad lo consideramos como un impasse, ¿no? De esta parte progresista o de la progresista que ha habido en la Ciudad de México. Se recuperó ahora con la doctora Claudia Schimbo, ¿no? Uno de los puntos que dices, los senderos seguros, que para mí se me hace un programa fundamental, ¿no? Más de 700 kilómetros, imagínate, que se han recuperado de las calles más oscuras, más inseguras de la ciudad, con la finalidad de iluminarlas, darle otra visión, otra perspectiva a la urbanidad también, ¿no? Haciendo morales, este, que te invitan a la reflexión, que enaltecen nuestras costumbres, nuestras tradiciones como pueblo mexicano. Y bajo un esquema y una idea muy clara que tiene la doctora Claudia Schimbo, que ella dice, en donde puede caminar una mujer y una niña segura, pueden caminar cualquier persona, ¿no? Entonces eso es parte de lo que es la estrategia de los senderos seguros y que hay muchos lugares que lo hemos visto, ¿no? Incluso ya lo ha mencionado reuniones que tuvo en las maquilas en Ciudad Juárez, que el tema de la violencia contra la mujer es muy sensible y que lastimosamente ha costado mucho trabajo erradicarlo. Pero, pues, nos comentaban, pues, entran los cambios de turno en la maquila, son entre las cuatro y las cinco de la mañana. Entonces, sí hay transportes que garantizan las empresas, pero para que las mujeres lleguen de su casa a donde sale ese transporte, tienen que caminar 15, 20 cuadras, a oscuras, en condiciones, pues, muy complicadas, ¿no? Y que parte fundamental es eso. Lo mismo con las camaristas en Cancún, ¿no? Que, digamos, yéndonos de polo a polo. Y le ha tocado ver una perspectiva mucho más amplia de la problemática. Claro, y que va muchísimo más allá de lo que por lo general no se ve, ¿no? Porque en las maquilas uno ve la producción, cuánto generan, etcétera, pero no ve el día a día de las mujeres que trabajan ahí. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, ese dato también me saltó mucho. El 70% de las personas que trabajan en las maquilas son mujeres. Entonces, pues, se vuelve 70% en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, se doble, doblemente importante. Que es además de donde sale la lucha feminista, ¿no? Exactamente. De ahí es de donde viene gran parte de la lucha feminista a nivel nacional, ¿no? Por todo lo que sabemos de las muertas de Juárez, etcétera, que es parte de lo que se tiene que ir cambiando. Te vas al otro extremo del país, ¿no? Al sureste, a Cancún, que pues, con todo el auge que ha tenido turísticamente, que es el principal destino turístico en el país, que tienes estos grandes hoteles, los Grand Resort, los Gran Turismo, Cinco Estrellas, Michelin, todo lo que quieras, ¿no? Acaba de estar el fin de semana pasado. Estuvo el domingo por allá, pero una visita previa se reunió con camaristas de esos hoteles, ¿no? Sí. Entonces, la historia que le contaron, o su día a día, fue muy similar al de las mujeres trabajadoras de la máquina. Explotadas. Explotadas, salarios muy bajos, igual los cambios de turno son en la madrugada, hay transportes de los hoteles de punto X al hotel y de vuelta, pero pues ya nadie les garantiza de ese punto a su casa, tanto de ida como vuelta, el que puedan estar seguras, ¿no? Y unas condiciones muy complicadas por el abandono que también se ha dado de varios gobiernos que se va recuperando poco a poco con estos gobiernos de la Cuarta Transformación, el programa de mejoramiento urbano de la Sedatu que va enfocado a eso, ¿no? Esas zonas que antes se le invertía nada más a la parte turística, ahora también invertirle a los servicios en donde vive la gente que trabaja en esos hoteles, ¿no? O en esos malecones o en los bulevares, ¿no? Entonces es parte de lo que se ha ido cambiando y que creo que estos recorridos por el país que ha tenido la doctora le van ayudando a tener muchísima más sensibilidad en esos temas que muchas veces son invisibilizados y que ahora es tiempo de que alguien que pues viene... Claro, una mujer. Una mujer pues atiende más. No es lo mismo que una mujer atienda, ¿no? Exactamente. Las problemáticas de las mujeres. Así es, hay muchísima más sensibilidad, hay más entendimiento de la realidad. Ella misma ya en corto, incluso hasta luego te cuenta, ¿no? Esto que luego llegas a escuchar con mujeres en las calles de temas de acoso, de violencia de género, de malos tratos, como ella también lo ha llegado a vivir en las diferentes etapas de su vida, ¿no? Y como justo a partir... No hay otra forma de entender eso más que... Desde la vivencia propia. Exactamente, ¿no? Entonces esa claridad que tiene en ese sentido para mí se me hace fundamental, ¿no? Y en cuanto al resto de la población de los llamados o mal llamados grupos minoritarios, ¿no? Lo que ha hecho también en la Ciudad de México darle atención a la comunidad LGBT y QMAS, ¿no? De tener por fin un centro en donde se les garanticen medicinas, donde les hagan estudios de todo tipo, donde se cuide realmente a este sector poblacional, pues es fundamental, ¿no? O sea, es visibilizar, insisto, ¿no? Esto que durante muchos años el neoliberalismo y el conservadurismo en México lo han tratado de erradicar, ¿no? Ahora lo vemos en este programa de la Casa de los Famosos, ¿no? Sí, con Wendy. Con Wendy, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes entender...? Y hay una apertura cultural al tema. Claro, ¿no? Y o sea, además fue algo impresionante, ¿no? Está yo viendo los datos, 18 millones de personas votaron para que ella fuera la ganadora, ¿no? Eso es algo impactante por todos lados, pues, ¿no? Este... Es algo que tiene resonancia no solamente en México, sino que tiene resonancia a nivel internacional de cómo una mujer trans, pues, pudo ganar el reality show más importante de este país, ¿no? Y que ha rescatado a la televisora prácticamente, ¿no? Así es, que rescató a la televisora pública, ¿no? A Televisa en este sentido, pero sobre todo también te habla de cómo ha ido cambiando la sociedad mexicana, ¿no? Sí. En estos tiempos de transformación, yo creo que antes era impensable, pues, incluso ahora resulta que hasta el conservadurismo, el propio PAN... Se ha pronunciado a favor. O sea, que históricamente y hasta la fecha siguen votando en contra de los derechos de estos sectores poblacionales. Y por años, ¿no? Tuvieron... Y que lo seguirán haciendo, ¿no? Sí. O sea, estos panistas que... Wendy... De doble cara. Exacto. Wendy, 18 millones de votos más de los que tuvo Anaya en la elección presidencial del 2018. Nada más para tener una perspectiva. Para tener una perspectiva. Y además, pues, ahora ellos son los que quieren... Este... Capitalizar. Capitalizar eso, que es lo mismo con lo que decías del tema de las marchas feministas en la ciudad. Así es. Encabezadas por Andrésandra Rojo de la Vega. Una conservadora... A ultranza. Un pensamiento más rancio. Del conservadurismo más rancio, ¿no? Como los que han salido ahora con el tema de los libros de texto. Exactamente, ¿no? Digno de la peor época del oscurantismo medieval, ¿no? Sí. Esa forma de pensar. Y ahora resulta que son los más progresistas, ¿no? O sea, es el mundo al revés en este sentido, ¿no? Sí, y además me imagino que se han enfrentado, pues, a una violencia en este sentido, ¿no? Sí, claro. Porque al margen de estas manifestaciones seguramente hubo pronunciamientos y ha habido, y lo hemos visto, hemos sido testigos en los medios de comunicación, de cómo se ha reafirmado mucho la violencia. Incluso hay un estudio que señala que es la doctora Claudia la más violentada, ¿no? Incluso por sobre Xochitl. Sí, claro. O sea, por un lado, porque son ellos mismos, ¿no? O sea, el sello característico del conservadurismo es la hipocresía, ¿no? Eso es casi, casi una etiqueta que la traen tatuada en la frente, ¿no? Sí. Y en la mente también. Y en la mente también. Sopertatuada. Exactamente. Entonces, eso lo traen muy, muy apersonado, ¿no? Sí. Entonces, por un lado dicen, no, hay que proteger los derechos de la mujer, este, ya en contra de Xochitl, que fue a denunciar al presidente por violencia política de género, y por el otro lado, Xochitl, hablando mal de Claudia Sheinbaum, todo el conservadurismo menospreciándola por ser mujer al frente de la ciudad, una de las ciudades más importantes del mundo, ¿no? Con todo y los resultados que se tuvieron, diciendo que había los dados cargados, o sea, minimizando, solamente por el hecho de ser mujer, que pueda llegar a ser la próxima presidenta de la república. Y con un doble discurso. Sí. Pero además, creo que no caben las comparaciones, ¿no? Creo que hemos visto una Xochitl, pues, muy, muy menor, ¿no? Veía hace unos días esta escena de las cervezas, ¿no? Y, pues, bueno, yo creo que quien pretende llegar a la presidencia de la república, tendrá que cuidar esas formas. Sí, claro, o sea, lo de las cervezas, lo del pastel este que le regalaron, creo que en uno de sus cumpleaños, ¿no? Que tenía ahí una forma de un órgano reproductor masculino, fálico, y ella haciendo ahí aspavientos y bueno, ¿no? O sea, es lo que te digo, es parte de la hipocresía del conservadurismo, es parte del engaño que quieren seguir tratando de llevar del bloque conservador al pueblo de México, pero para su desgracia y para fortuna de la sociedad mexicana, el pueblo ya despertó. Y esta revolución de las conciencias que llevamos años haciéndola en las calles, ahí se ve reflejado, ¿no? Y se va a ver muy reflejado en los resultados de la elección presidencial del próximo año. Oye, para poner otro tachecito a estos personajes, tenemos el tema de Marcelo Ebrard, ¿no? Un compañero de partido violentando a la propia compañera, ¿no? Sí, pues digo, al final las estrategias y a quienes contratan cada uno como asesoras o asesores en estas estrategias políticas, pues también da mucho de qué hablar, ¿no? Digo, es de conocimiento público, ¿no? Que uno de las personas que están asesorando ahí a Marcelo es quien llevó las campañas de Macri en Argentina y de Lazo en Ecuador, ambos, pues conservadores, ¿no? Y además que en ambos países se vive una realidad totalmente diferente a la que vive el pueblo de México, ¿no? Entonces han querido empezar a aplicar ciertas cuestiones en ese sentido y sobre todo una de ellas, pues es el de no estar a la compañera, pues es la única mujer que esté en esta contienda Y creo que en lugar de romper con esa racha de misoginia, de machismo Que sea por lo menos políticamente correcto Claro, pues es entender que la compañera, pues es mujer y que ha hecho una muy buena administración independientemente, te decía al inicio, les decía a todas, a todos, a todes pues romper ese viejo esquema de que la mujer no puede gobernar, ¿no? Esa idea rancia de que las mujeres están para la casa y para cuidar a los niños y al marido y hacer la comida y todo, ¿no? Las mujeres ya desde hace muchos años Escuchaba el otro día una compañera de San Luis en una asamblea que decía es que no es que sea ahorita tiempo de mujeres es que siempre ha sido tiempo de mujeres pero esta es la primera vez que tenemos las condiciones inigualables para que una mujer llegue al máximo cargo en este país Que se abrieron las puertas y que está latente la posibilidad de que esto sea una realidad para nuestro país Así es, incluso hasta en estados que gobierna la oposición como en Chihuahua, pues es una mujer la que llegó al poder Estados que históricamente también han sido catalogados por esta visión conservadora, ¿no? Eligieron una mujer de un extracto conservador sin lugar a dudas, ¿no? Que es la principal impulsora de la quema de los libros De texto gratuito a nivel nacional Pero que al final llegó a ese espacio, ¿no? Algo vio la sociedad y el pueblo de Chihuahua en ese sentido Y aquí en el estado de Michoacán hay muchos ejemplos Por ejemplo, Itzeca Macho, ¿no? La expresidenta municipal de Lázaro Cárdenas con una gestión buenísima, ¿no? Además reelecta Reelecta, ¿no? Justamente y reelecta todavía con mayor cantidad de votos que con las que fue electa en el 2018 Que eso tampoco es nada sencillo Y eso te habla del buen trabajo que hizo al frente de la presidencia municipal Y que por supuesto eso va a ayudar a que, pues, no solamente se vea la mujer por una cuestión de cumplir la cuota de género Sino por una cuestión de que son buenas gobernantes y que dan resultados, incluso en muchas ocasiones hasta mejores que los hombres Hay una mujer en el equipo, Diego y también la doctora ha sido reconocida por nuestras comunidades indígenas con el título de Nana que es emblemático para nuestro estado que solamente tres varones habían recibido entre ellos Lázaro Cárdenas, el último y ha estado muy cercana a las mujeres indígenas incluso, pues, en la elaboración de su tesis de licenciatura pues cercana a la labor cotidiana del hogar, ¿no? que es la elaboración de los alimentos Así es, pues, al final parte fundamental de esto es el rescate de las culturas indígenas la cosmovisión Por un lado, la gastronomía es fundamental en el entender ya en términos filosóficos, políticos el ser en el mundo que lo llama la hermenéutica existencial en este sentido el entendernos como parte de un todo no como un ente aislado de una sociedad sino parte de esa sociedad y que si bien cada uno tenemos cuestiones individuales que cubrir pues lo más importante es el bienestar colectivo entonces esa parte de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios y en especial del pueblo purépecha es algo que para ella yo creo que le marcó desde ese momento Profundamente, la vimos muy emocionada No, estuvo, incluso a mí me lo comentó después ya que íbamos en la camioneta para Uruapan para el evento de la tarde-noche la asamblea me decía tenía años que no lloraba de la emoción o sea, de cómo se sintió del trato el regresar a ese lugar que cuando ella estuvo nos enseñaron unas fotos ahí eran puros caminos de tierra ahora ya verlo eran chocitas ya verlo cambiado remodelado ver a las personas con las que conoció de niñas de niños ahora con los adultos con nietos o sea eso que hizo ella en el proyecto de las estufas de leña ver cómo también se quedaron con la base y incluso han ido haciéndole mejoras con el transcurso de los años y sobre todo el ver cómo esa esencia de ellas y ellos y ellas como personas se mantiene que no se ha cambiado y sobre todo ya hablando con la propia comunidad con las autoridades que la conocieron también en esa etapa ellos mismos estaban muy sorprendidos de que pues ella sigue igual igual de sencilla igual que en su momento nos decían no le ha cambiado el poder ni el dinero no se voló como se dice coloquialmente no perdió piso y al contrario cada vez creo que ese tipo de cuestiones esas asambleas esos encuentros con los pueblos originarios creo que a ella le hace reafirmar la convicción y el profundo amor que le tiene al pueblo de México y además hemos visto replicadas esas manifestaciones con la entrega de los bastones de mando en distintos estados de la república pues prácticamente no traigo la cuenta ahorita exacta pero yo creo que de los 68 pueblos originarios al menos ya en unos 40 45 ya le han entregado el bastón de mando y eso solamente se había visto una vez antes en la historia del país y fue con Andrés Manuel López Obrador entonces creo que eso es parte del reflejo de lo que uno ve en las calles reflejado en las comunidades y en los pueblos originarios claro en aquel acto emblemático en el Zócalo Capitalino ese fue un acto bellísimo de algo espectacular y que justo fue una persona de aquí de Michoacán quien le entregó ese bastón de mando o sea que ya tenemos la patente ya traen la patente y seguramente en su momento si todo va como marcan las encuestas como marcan la tendencia seguramente en su momento también le tocará a ella que alguien representante del pueblo michoacano de los pueblos originarios sea quien le entregue el bastón de mando tenemos buena mano tienen muy buena mano y empezamos aquí con el pie no derecho el izquierdo que es el más importante para darle continuidad al proceso para afianzar el paso Diego hemos hablado desde la perspectiva de la inclusión de las mujeres pero también la doctora ha trabajado mucho en favor de las juventudes con la creación de estas dos universidades nueve preparatorias hacíamos la cuenta hace unas semanas que han permitido pues el acceso a la educación a muchos que pues desgraciadamente todavía se ven imposibilitados de tener acceso a este derecho que además lo escuchamos con frecuencia parte del discurso de la doctora la lucha por los derechos y no por los privilegios si pues incluso va marcando una punta de lanza a nivel nacional porque al final recordemos al frente del gobierno de la ciudad de México en su momento el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador pues había si no mal recuerdo habían pasado desde los 70's finales de los 70's en que no se creaba una sola universidad pública en el país o sea ni Marcelo ni nadie ni Mancera entonces Andrés Manuel como jefe de gobierno crea la UACM después vino el sexenio de Marcelo el sexenio de Marcelo de Mancera al frente del gobierno de la ciudad y se quedaron con las mismas unidades educativas entra Claudia Sheinbaum y lo primero que hace es dos universidades nuevas amplía la cobertura del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y trabaja sobre todo rigiéndose bajo un lema que a mí me gusta mucho que sin educación no hay transformación entonces es parte fundamental y lo ves ahora reflejado en cómo elevó a rango constitucional mi beca para todas todos y todes que es una beca universal para todos los estudiantes de nivel básico de escuela pública en la Ciudad de México y que tiene una cobertura de 1.2 millones de niños y de niñas que eso es único en el país y que seguramente si ella llega a coordinar los trabajos para lo que viene en el 2024 la siguiente etapa del proceso de transformación seguramente será una realidad en todo el país entonces eso es parte fundamental eso en cuanto a la parte del escama educativo cuanto a las y los y les jóvenes también además de las preparatorias de las universidades algo para rescatar a los jóvenes que están fuera digamos que no han tenido estas condiciones estas oportunidades para poder estudiar el programa jóvenes unen al barrio que a mí se me hace de los programas más bellos que ella implementó a mí me gusta mucho hablar siempre de ese porque me acuerdo mucho este programa de que van es se van en brigadas y en jornadas a los barrios más complicados más marginados de la ciudad donde pues es una constante ver a chavos drogando si desde hoy el presidente en referencia a esto que antes se evitaba ir a la ciudad de México por una cuestión de violencia y ahora pues bueno se ha vuelto hasta nicho de extranjeros claro es la ciudad más segura del mundo del país perdón después de Mérida la ciudad de México ya está en esa categoría cuando hace unos años vas a la ciudad de México guárdate la cartera no te lleves la cadena todo mundo te decía que no fueras casi casi que si ibas no salieras con cosas porque te iban a robar ahora eso cambió pues eso lo ha convertido en el segundo destino turístico a nivel nacional solamente por debajo de Cancún y Cancún pues obviamente las playas tan hermosas que proporciona el mar Caribe pero después de Cancún es la ciudad de México la ciudad más turística de todo el país eso habla de esta parte y va en ese sentido de que se han ido atacando las causas este programa de jóvenes unen al barrio se van en brigadas buscan a jóvenes que estén en condiciones de alta vulnerabilidad que puedan ser propensos a caer en las filas del crimen organizado y lo que hacen es lo sacan de ahí les empiezan a dar una formación una capacitación de sensibilización social sobre pues qué es lo que debería de ser la juventud en la transformación de su entorno de su comunidad y los ponen a hacer trabajo social en sus comunidades es decir lo sacan de la calle de la droga de los asaltos de la violencia del día a día de las conductas antisociales dirían por ahí exactamente de todas las conductas antisociales hacer labor comunitaria y a mí lo que se me hizo el reflejo más bello de todo ese tiempo se me enchina todavía la piel cuando me acuerdo es cuando fue la pandemia estos grandes centros de vacunación que se hicieron en la ciudad de México que fue un gran reto para la doctora gigantesco y que además marcó la forma en que se implementó marcó que ese mismo esquema se replicara en todo el país primero y en muchos países del mundo replicaron el esquema que surgió de la ciudad de México al frente de la doctora Claudia Schimba en cómo hacer toda esta etapa de vacunación pues bueno muchos de las y los y les jóvenes que estaban ahí en esta pues como voluntarios dando guía apoyando adultos mayores a los diferentes grupos poblacionales que fueron a las vacunas pues eran jóvenes de ahí de ese programa de jóvenes un albar entonces yo siempre platico que bello y que utópico suena que jóvenes que hace un año estaban encerrados por asaltar les cambió la perspectiva de vida ahora son los jóvenes esos mismos que antes te robaban hasta hace un mes eran los que ahora te estaban ayudando a los viejitos a los adultos mayores a toda la población de la ciudad de México a irse a vacunar y organizar eso es el cambio de visión que se debe de tener en el gobierno en general y que creo que es algo que ya va a implementar bastante bien cuando le toque llegar a la presidencia de la república Diego para ir cerrando que nos espera para la próxima semana las próximas dos semanas Mario Delgado anunciaba ayer a partir de este sorteo que hubo de cuatro casas encuestadoras que en el proceso en el que participaron los representantes de las llamadas corcholatas cada casa encuestadora aplicará 25 mil reactivos y habrá una encuesta espejo que es la que aplica el partido y la información se procesa un fin de semana y se da a conocer días después así es pues ahorita justo estamos en la etapa organizativa de las personas que van a dar acompañamiento a estas entrevistas domiciliarias que hará cada una de las casas encuestadoras sean 2 mil 500 2 mil 500 2 mil 500 reactivos por cada casa encuestadora en total pues esto sumará 12 mil 500 encuestas a nivel nacional que se estarán realizando cuatro de las casas encuestadoras una la comisión nacional de encuestas y como se estableció desde un inicio en los propios lineamientos de la convocatoria cada uno de los aspirantes a coordinar los trabajos de defensa de la cuarta transformación podrá tener una persona que acompañe a estas designados por las casas encuestadoras pues para que haya mucha certeza y mucha transparencia van a ir como observadores no van a poder participar en nada pero van a estar observando todo el tiempo van a poder hacer reportes hay una serie de mecanismos que ya se han definido para poder hacer denuncias si hay alguna anomalía alguna queja sobre el procedimiento pero va a ser muy claro van a llevar una una transparente se les va a dar una papeleta a cada una de las personas que se les vaya a encuestar ahí marcarán con tachecito palomita como cada uno defina este pues las preferencias de la batea de preguntas que vendrán y ya una vez pasado esa etapa que será del lunes 28 al 3 al 3 de septiembre serán estos levantamientos en territorio en todo el país del 3 de septiembre al 6 de septiembre se hará el procesamiento de datos de cada una de las casas encuestadoras y el 6 de septiembre seguramente por la noche ya nos estará informando los dirigentes las los dirigentes de nuestro movimiento quien resultará ganadora porque ya los otros con mucho cariño y respeto pero pues ya está más que casi cocido este arroz entonces sabemos lo indican las encuestas lo indica la gente en la calle que Claudia Sheinbaum será quien gane este proceso interno pues todo apunta a que así será Diego invariablemente pues hasta los medios conservadores en sus análisis tienen este resultado favorable para la doctora muy por encima de sus compañeros de partido entonces pues si si vemos ya este como definido el proceso si pues ya es sin caer en confianza pero si con mucha certeza de que ya es muy complicado que se muevan lo que te reflejan los datos además no es una casa encuestadora son las casas encuestadoras más importantes del país las que dan una ventaja entre 6 puntos la más conservadora la que desde mi perspectiva también se la vuela que le da hasta 23 puntos de ventaja pero en la media de las encuestas que se han realizado a nivel nacional estamos entre 10 y 12 puntos de diferencia que yo creo que eso se va a ver reflejado ya el 6 de septiembre con los resultados finales que nos de nuestro partido entonces ahí nada más señalar que nosotros confiamos en el proceso la doctora confía en el proceso por eso firmó y que estaba de acuerdo en todas las condiciones que se ponían en la convocatoria y así como lo hicieron los otros 5 compañeros entonces nada más llamar a que se respete eso que ya se firmó que se dio la palabra se dio la firma se dio la voz y que sea cual sea el resultado lo más importante es cerrar filas porque esto va más allá de un proyecto de equipo de un proyecto personal esto es por el futuro y el bienestar del pueblo de México hay un propósito superior así es y siempre lo va a haber y así nos lo dijo desde hace muchos años nuestro presidente y bajo ese principio seguimos trabajando por el bien de todas y todos y todes primero las más pobres así es pues Diego te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para venir acá a este espacio el sistema michoacano pues desde luego te abre las puertas y estamos aquí al pendiente de cualquier información que se pueda generar al respecto tendrás eventualmente algún encuentro con medios para dar a conocer los previos y el resultado final así es pues la próxima semana estaremos informándoles cómo va el procedimiento ya que se echen a andar las primeras encuestas si es que ha habido anomalías que no creemos al final como movimiento siempre hemos ido combatiendo esas prácticas antidemocráticas entonces yo creo que tiene que ser ejemplo el proceso interno de nuestro movimiento sobre transparencia y sobre un ejercicio democrático de fondo entonces les estaremos avisando la próxima semana cada vez que nos inviten aquí con todo gusto que yo ya me había tardado ya me habían invitado desde hace tiempo pero bueno luego las dinámicas del día a día en la operación política te van comiendo el tiempo pero es muy importante este tipo de espacios para poderle informar a todas todos sobre cómo van estos avances y sobre todo el cómo vamos a garantizar que se profundice la cuarta transformación así será Diego ya por último y a propósito de esto que comentas cómo has visto el estado en estos recorridos que has hecho por todas las regiones ya si por todas las regiones una muy buena respuesta las últimas entrevistas que he tenido he resaltado el tema de Zamora que a mí se me ha hecho como de lo más impactante en el estado porque pues todo mundo que venimos de fuera siempre es no Zamora es bien difícil bien complicado con el conservadurismo en Michoacán la tierra de Marco Cortés cada fin de semana van los hijos de Marta Sagún para allá este Fox va cada 15 días todo lo que implica la región la Ciénega en específico Zamora pero la semana pasada perdón antepasada que me fui a caminar ahí con las compañeras compañeros compañeres que nos están ayudando allá muy gratamente hubo una respuesta buenísima en torno a la figura primero a la figura del presidente y en segundo el conocimiento de la doctora Claudia Hashem y lo hemos reflejado también la semana justo hace 8 días que estuvo en Zamora un día muy complicado miércoles a mediodía todo mundo trabajando todo mundo trabajando las condiciones como implica y les llenamos la plaza del Teco se veía a reventar entonces eso habla de que también el propio pueblo Zamorano pues ya entendió que que es otra cuestión que estamos ya en otro proceso eso en cuanto al sentir de la gente ya si nos remitimos al término de las encuestas hay un par de encuestas una que salió la semana pasada otra la antepasada una local que se hizo aquí en Morelia nada más en tenencias y colonias de la capital en donde le dan una ventaja si no mal recuerdo entre 14 y 16 puntos a la doctora aceptable dentro de los parámetros que vienen manejando las encuestas y ya reflejado en un tema específico fueron un poquito más de mil visitas domiciliarias las que se hicieron en Morelia y pues ahí está el reflejo y hay otra de electoral que salió el 11 de agosto donde hacen un ejercicio estado por estado para ver la intención o la aprobación que tiene cada una de las corcholatas y ahí muy gratamente vimos reflejado que el estado donde va más arriba es el estado de Michoacán 14 puntos todavía por arriba del estado en segundo lugar no pues muy buen resultado si y al final pues eso ha sido el esfuerzo de muchos equipos políticos que independientemente de los problemas locales que se vienen dando desde hace mucho muchos meses pues cerramos filas y entendieron que lo primero es la patria la patria es primero entonces ahí se ve muy muy bien reflejado ese gran esfuerzo que han hecho los diferentes equipos políticos para encabezados por ti por todas todos y todos no me gusta nunca personalizar pero justo nuestra labor es esa tratar de integrar y que sobre todo todas todos y todos quienes quieran ayudar en garantizar la continuidad y profundización del proyecto aquí siempre van a tener las puertas abiertas y también los compañeros compañeras y compañeres que les andan ayudando a los otros cinco aspirantes que sepan y se los decimos desde ahorita que una vez que ya se oficialice el 6 de septiembre que Claudia Sheinbaum será la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos de puertas abiertas de puertas abiertas porque lo primero y la unidad debe ser con el pueblo de México pues Diego te agradezco mucho este que nos hayas acompañado a este espacio el más inclusivo el sistema mexicano de radio y televisión y bueno esperamos también verte pronto ya con un resultado favorable claro que sí ya en cuanto tengamos esos resultados o irles informando cómo va el proceso y saludarles a todos que nos están escuchando que sepan que parte de las garantías y del esfuerzo de esta continuidad pues va hacia eso hacia garantizar derechos para todas y todos y todos que vivan las libertades que vivan las libertades justo esa fue la frase con la que la doctora Claudia abrió la marcha del orgullo en 2021 y bueno primera vez en la historia en la historia de la ciudad que una gobernante o cualquier titular de la jefatura de gobierno encabeza la marcha de la comunidad entonces eso es algo histórico y eso marca mucho y refleja el hacia dónde tenemos que ir y la visión de futuro sobre todo una visión con mucha justicia social eso es lo que queremos como debe ser y que es lo que todos buscamos y desde luego que aquí en el sistema de Michoacán pues estamos comprometidos con ello pues les agradecemos mucho el favor de su atención vendremos con más noticias de estas en una próxima emisión agradezco los controles técnicos a David Cano a usted nuevamente por su atención y nos vemos muy pronto hasta luego hasta luego